¿Qué es el profeta Abacuc? ¿Lo has puesto tú en el tribunal? Roca, ¿lo has establecido para que juzgue? Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el mal. No puedes estar contemplando la opresión. ¿Por qué entonces contemplas en silencio a los traidores, el culpable que devora al inocente? ¿Hiciste tú a los hombres como peces del mar, como reptiles sin jefe? Él los saca a todos con el anzuelo. Los apresa en la red. Los junta en su bolsa y luego ríe satisfecho. Y ofrece sacrificios e incienso a las redes porque le dieron rica presa, comida sustanciosa. ¿Y seguirá utilizando sus redes y matando pueblos sin compasión? Me pondré de sentinela, haré la guardia observando atento a ver qué me dice, qué responde a mi reclamo. El Señor me respondió. Escribe la misión, grábala en tablillas de modo que se lea de corrido. Queridos amigos, esta profecía del profeta Abacú es la misma también que hemos leído anteriormente, la de Nahum. Es el pueblo que está sufriendo a causa de la opresión de un imperio tan duro. Y aquí te va describiendo como ese pez dice que va sacando, luego se ríe de su presa, va destruyendo, se va enriqueciendo. Pero ¿cuántos también entre nosotros que actúan de esta misma manera? Esto hace más de cuántos años y por lo menos casi 3.000 años atrás. Y sin embargo hoy esta historia se vuelve a repetir en nuestra propia vida, en nuestra nación. ¿Cuántas veces nos aprovechamos de los pobres? ¿Cuántas veces nos aprovechamos de los débiles? Pero después al final dice, no te desanimes, le dice al profeta, sigue luchando, sigue procurando el bien por tu pueblo y por tu gente. Porque el ánimo soberbio fracasará, pero el justo, es decir, cuando cada uno de nosotros nos empeñamos en hacer el bien, aunque sea ese granito de arena buscando el bien, dice, por eso el justo vivirá por su fidelidad. Y damos esta gracia, ser fieles al Señor y sobre todo no cansarnos nunca en hacer el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.